bienvenidos a mi canal bienvenidos a pokémon ultra luna bienvenido bienvenute bienvenidos a pokémon destino chicos bueno chicos estamos aquí al lado bueno en la planta 1 del paraíso a éter donde tilo y nuestro amigo gladio se han ido se han ido se han ido primero para buscar a samina y a lilia pero bueno no sabemos qué le ha pasado que no pero bueno chicos conseguimos esa información gracias a nuestro amigo fabio que si no recuerdo mal creo que no nos tendremos que enfrentar de nuevo a él creo pero bueno continuamos y vemos lo que pasa ala aquí debe de haber unos 800 tipos de team school no o sea que es verdad que el team school estaba trabajando con la para la fundación estoy que no me lo creo pero bueno creo que pensaré luego en eso venga sister vamos a tumbar a unos cuantos del team school pues nada vamos a tumbarles no chicos crees que esa mina habrá cambiado desde la última vez ahora dará más miedo pues no lo sé rotten no me deja responderte así que a saber si da miedo o no la propia samina pero bueno vamos allá a cura total chicos vale no está mal y eso chicos tenemos que hacer el puente del team school que es el puente pepita de pokemon rojo y azul y pokemon amarillo como verde pero bueno son cosas que pasan cosas que hay cosas que hay que seguir avanzando 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 tú lo sabes yo lo sé todo el mundo lo sabe pero bueno vamos a ver lo que hay por aquí una cura total otra cura total madre mía what the fuck el peliper que tenía las alas heridas por fin puede volar en condiciones que alegría estoy que no que puedo ni de mí de contento en serio vale tipo random quédate ahí que está pasando un montón cosas en paraiso de ater y te preocupas que si el pokemon vuela o no a ver que tiene su corazoncito y toda esa vaina no 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 os voy a decir que no pero pero bueno que ya saben todo de que va todo esto vale vale vamos con kakarot y vamos vamos a intentar a volar no let's go mira voy a meterme no voy a meterte en vereda así mi jefe no tendrá que molestarte en hacerlo vale vale tío colega tranquilízate todo de spa todo zen chicos que si todo bats y el plus para el salón recluta team esculte de sofía wow saque un gol va vale perfecto yo saco a mi kakarot y de la ete a kakarot vamos allá con un chispazo también puede ir con psíquico pero bueno chispazo creo que es mejor este staff a favor y de la ete a grande kakarot grande 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 no digo que no 1200 de experiencia vale vencimos la misma me da sabes la la derrota no temo porque no es que la menda quiere perder sino mi pokemon haciendo rima hasta cuando pierde perfecto ahí va te juro tía que si la victoria nos escapa el patrocinador nos regala esta ropa tan guapa y quién es el patrocinador colega quién es el maldito patrocinador que tienes no lo sé no sé de quién es el maldito patrocinador del team school chicos encima le regala la ropa madre mía si todos van igual para que te la quieren regalar pues a saber no no lo sé no lo sé no lo sé volteo cambio y a rezar que pueda cambiar de pokemon a un pokemon que no me vaya a hacer nada ostras pedazo de golpe que metido kakarot no vamos con carnoid no a ver es tipo siniestro por eso lo he sacado doble filo grande terra temblor somos más rápidos con raticay madre mía que mal están los raticays por este lado perfecto carnoid ganamos let's go let's go vale vencimos al recluta de tingles club vas de sobrada y mucha bulla metes pero yo no cuento las victorias cuento billetes los que me tienes que dar hay que sí colega pues nada vamos a ver cuidados que te he hecho un tris madre pues sí que repartir esto para vosotros vaya tela adelante ya pasa de bulla es contigo aún no soy lo bastante fuerte todo este tiempo que ha pasado luchando contra mi soledad no ha servido de nada he aquí el más grande el más herrado el protagonista de vuestras peores pesadillas el ama del cotarro guzman a este mecoso pijo ya se le da una buena lesión cuando se fugó de casa acudió al teen school diciendo que quería hacerse más fuerte ese momento me hizo gracia pero todo tiene un límite y los hijos ingratos como él hay que darles un buen escarmiento para que se aprendan pobre y ahora te toca a ti ya me estoy cansando de que ver tu cara de mema por todas partes esta vez te se van a quitar las ganas de seguir metiendo la nariz a donde no te llaman madre mía madre mía guzman 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 no tú tú y yo nos llevaremos mal bastante mal a que si no le gano el jefe de teen skill te desafía vale perfecto bien gollizopo vale nosotros vamos con cacarot no deberíamos tener problemas no deberíamos chispazo aunque a lo mejor debería haber paralizado no 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 me fastidies de un solo movimiento madre cita mía guau madre cita mía de un solo movimiento que que maldito no golpea aérea te hemos pasado maldita sea me ha bajado la defensa a ver me lo ha puesto muy difícil tío es que no esperaba que cayera de un solo de un solo movimiento golpe aéreo por favor saca un crítico vengador y quita este del medio que no es que no pueda ni huir eh vale perfecto perfecto madre mía madre cita mía uff no me lo esperaba picabol cambiemos eh kainoy si si vamos con kainoy madre cita mía chicos eh lo de cacarot a ver no sé si ha sido crítico no he visto que haya saltado el crítico pero me he quedado alucinado venga yaaa pero que suerte es esta que no puedo sacarle me da un golpe y me deletea 80 y 80 160 vamos a probar la tramposa pero ya os digo yo que no que creo que no es lo mejor pero madre cita mía no estoy preocupado eh se ha complicado bastante este combate y el escamaluzas es que me estas contando tío que me estas contando a ver restaura todo eh que le he cerrado a todo para curarme el parálisis que es que encima he tenido mala suerte no puede ser no puede ser la suerte donde esta mi suerte me ha quitado menos pero tengo que utilizar restaura todo chicos no puede no puede ser chicos es que como un escamalabuza es que no lo entiendo no lo entiendo del escamalabuza estábamos más o menos al mismo nivel no puedo perder otra vida eh no puedo perder otra vida eh rezar por favor cálgatelo si subo mi velocidad eh bueno diría que por una parte que me sacara a Pinsip pero no puedo aguantarle tengo que enseñar a un pokémon tóxico madre mía dos vidas menos maldito guzman todo lo que me quita tío es que no me quita poco problema esta que me quita demasiado para todo lo que me quita osea el agua aro no lo no es buena idea tirarle al agua aro uff casi hidropulso mascarin 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 sigo con bebe voy a curar a bebe a ver aparte Digo, meto a Vengador, pero no me interesa. No me interesa, no me interesa, no me interesa. No, no fastidies. No tengo pociones. Bueno, a ver, por tener tengo, pero no... Eh, por favor, a ver lo que hace. Olvido. Estoy utilizando todas las pociones que tengo. Nada, a ver, no tengo otra cosa que hacer. Y tiene defensa especial 92, qué bien. El problema está que... Es que no tengo... Voy a probar. Keep Broom. Combate tenso, eh. Donde lo salga. Vale. Bomba al lado y a rezar que se envenene. Taja aéreo. Este puede ser crítico. Me ha ganado. Lo aguanto y nos... Venga ya, tío. Venga, venga, venga ya, tío. No puede ser esta mala suerte, de verdad. Me saca 5 niveles. Es que me saca 4. 4 niveles, no 5. 4. No puede ser, chicos. Eh, mala suerte no. Lo siguiente. Y manada cuando recupera 70. Es que me va a hacer otro esto y me va a derrotar. Qué mala suerte, tío. Es que, a ver. Lo mejor que puedo hacer es perder otra vida aquí y tirar después de... Sí. Voy a intentarlo. No creo que me salga. Pero lo mejor, la mejor estrategia es... Porque me voy a curar y no me va a servir de nada. Porque me iba a meter. Y me iba a meter. Y bueno, el cuerpo maldito me viene bien. Pero que... Me ha pillado por todos los lados. Empezando por el escamaru... No, el escamaruza, eh. Golpe aéreo. Maldita sea el guzmán de las narices. A su casa. Maldita sea el guzmán de las narices. Y solo era un movimiento, tío. ¿Y qué he hecho yo para no cambiar de Pokémon? ¿He continuado con quién? No lo sé. Con Bebé. Digo, bueno, Bebé lo aguanta. Pero a Bebé le han dado a trastas por todos los lados. Ah, es que no he querido que me intimidara. Vale. Caída libre. Es que no quería que me intimidara. Por eso no lo he sacado. Bueno. ¿Qué será de hacer, chicos? Es lo que hay. Es lo que toca. Tres vidas más. Madre mía. Vencimos. ¿Pero tú quién eres? ¿Por qué demonios no consigo derrotarte? No me ha derrotado, pero se ha llevado a tres Pokémon por delante. Ah, ¿qué estás haciendo, Guzmán? En fin. Anda, pasa. Ah, bien. Ahora podemos seguir buscando a Samina. Y quizá incluso demos con Lilia. Sí, sí. Vamos a curar, chicos. Pues eso. He perdido tres vidas más. O sea, son 22. Son 22 y tengo que tirar cuatro revivir. ¿Vale? En cuanto pueda los tiro. No voy a cambiar de Pokémon. Si voy así, no lo otro, ¿vale? Son tres vidas más, ¿vale? Tengo que tirar cuatro revivir. Que uno se acuerde, ¿vale? Y que uno se acuerde. Vamos con Kakarot y a rezar. ¿Vale? Mala suerte. Mala, pero mala suerte contra Guzmán. Maldito Guzmán. Madrecita mía. Combate de Guzmán. Destrozo de Guzmán. Nos volvemos a encontrar, joven entrenadora. No sé hasta qué punto alcanza tu entendimiento de reburgente. Pero nosotros hemos avanzado en nuestra investigación. La solución está en las Pokéball. Los Pokémon capturados con Pokéball. Parece que seguir las órdenes de sus entrenadores. Por tanto, si capturamos a Necroma, podremos hacer que obedezca. La Pokéball debería ser capaz de controlar al Necroma, igual que ocurre con los Pokémon. En este nuestro plan te agradecería que dejaras interferir para que podamos llevarlo a cabo. Capitán, diría que tan solo interponen porque les preocupa el bienestar de Cosmo. Además, son capaces de usar movimiento Z, es decir, que saben manipular el poder reburgente. Insinúas que deberíamos confiar en el asunto de una panda de niños. ¿Acaso olvidas cuán temible es el poder de Necroma? Más vale detenerlos mientras estemos a tiempo que enviarlos a pelear en contra de una semejante bestia. Concédeme el honor de un combate de desafío con mi Pokémon, el Ultrante Poipol. Vale, guay. A ver, aquí chicos, la cuestión está que si os habéis fijado, tanto en Pokémon Ultra Luna como en Pokémon Ultra Sol dicen cosas distintas en esta zona del juego. A ver, te dicen más o menos, te quieren ir diciendo lo mismo, pero en cada juego te dicen cosas distintas y eso está guay. Por eso era el Destiny Law, chicos, porque hay cosas diferentes realmente del juego. Pero bueno, vamos a meterle un Psíquico. Ah, no se tira un objeto, interesante. ¿Qué puede hacer ese bicho? Vale, la bajamos la defensa especial, eso está bien. Puya nociva. Vale, vamos a hacer un cambio, volteo cambio. Vale, vamos a hacer un horseshoe nal. Le hemos quitado bastante vida, no os voy a mentir. Y... Tiramos de tramposa, es a cero. Es a de acero, ¿vale? El veneno no le afecta. Tiene buenas defensas, así que es lo que hay. Vale, perfecto. Cabeza de hierro No sé si seremos más rápido Vale, esto lo debería aguantar bien Debería, debería Bueno, solo 3 PS Debería aguantarlo, que lo ha aguantado fenomenal Y le mando más a su casa Perfecto, people, cayó, cayó, cayó Calu Vale, gran combate Lo habéis hecho muy bien, chicos K9 nivel 50, perfecto Y vencimos a la unidad ultra Sé que he de aprovechar el potencial De mi Pokémon, pero ¿cómo? ¿Qué se lo va a hacer? Aborrezco los combates Pokémon No hay forma de asegurar que el resultado deseado Mediante la tecnología Tal vez si pudiéramos usar el poder Z Nuestra suerte cambiaría Aún nos queda mucho por aprender acerca de los combates Por favor No os preocupéis Nosotros nos encargamos de lidiar Con una coma Osotros disfrutad de vuestro recorrido Y perseguid vuestros sueños Vivid sin arrepentimientos Algo que nosotros no hemos conseguido Vaya, tíos, ¿no? Pero bueno No entiendo muy bien ¿Cómo sucede? ¿Qué será a lo mejor Por prisa y buscar a Lili y Nebolilla Cuanto antes? Pues nada, sí Cuanto antes Pero será en el siguiente episodio Chicos Capítulo interesante Me han destrozado Realmente Tenemos 22 muertes En nuestras espaldas Podemos revivir Tenemos 3 revivir Así que guay Y podemos continuar Vale Así que chicos Dejamos el capítulo por aquí Espero que os haya gustado Si ha sido así Like, comentar Suscribirse Si no lo estáis Compartir el vídeo Con vuestros amigos Amigas Y todo el mundo que queráis Pasaos por mis redes sociales Que mola Encanti Y no me queda mucho más que decir Que nos vemos en el siguiente capítulo En el siguiente vídeo En el siguiente lo que sea Con más Y mucho mejor Adiós Adiós Adiós